Parker ilusionada está contenta con su trabajo, capturar a la araña es su talento, pero a Jenson para nada le gusta esto, pero a Penny le da lo mismo, que pero le pone a sus fotos, si no le gustan que le busque en otra parte, ya que para ella son un encanto, y hazle como quieras.